Bueno, como adelantábamos, está ya acá en la redacción de la Gaceta el Intendente de Yerbabuena, Mariano Campero. Buen día, Intendente. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en el programa, como siempre. Los felicito por el programa que llevan adelante día tras día. Gracias por venir. Bueno, ineludiblemente tenemos que hablar de este caso que conmocionó a todo Tucumán, que ocurrió en Yerbabuena y que de alguna manera también volcó el foco hacia la tarea de la Guardia Municipal, de los vigías municipales de Yerbabuena y hacia la seguridad en general del municipio. ¿Cómo está avanzando? ¿Qué está trabajando? Bueno, en estos últimos tiempos se ha sumado la Brigada de Investigaciones que creo que es un paso muy importante en términos de lo que es la estrategia para afrontar algo tan complejo como es el tema de la inseguridad. Ahora se han sumado también 50 efectivos de la Policía Provincial y estamos coordinando acciones de manera más sistemática y tenemos también un programa de acción conjuntamente entre nuestros guardias y la policía. Y hoy en día la verdad es que estamos actuando y hemos logrado prevenir algunas situaciones, pero entiendo y también algo que me parece muy importante, nosotros tenemos la Guardia Urbana hace 10 meses y nosotros hemos tomado la decisión de formar parte o intentar formar parte de la solución y no del problema, porque en estos casos me parece que siempre hay que recordar que en aquel momento de la creación de la Guardia la situación era aún peor, digamos, teníamos menos oficiales, no teníamos la Brigada, y bueno, situaciones que ameritaban de que debíamos tomar carta en el asunto. Yo creo que la Guardia Urbana es un elemento más de los cuales estamos llevando adelante como gestión también las alarmas vecinales, también las acciones de prevención, también las cámaras, también las coordinaciones con distintos comercios que tienen cámaras y vamos coordinando distintas acciones. El otro día se pudo detener a los motos arrebatadores justamente con un sistema de cámaras que previno situaciones. Así que la verdad que, bueno, esto es una constante, sabíamos en qué nos metíamos, pero bueno, lo importante es que estamos dispuestos a llevar adelante la dura lucha, como se dice, pero por sobre todas las cosas, hacernos cargo del problema e intentar ver la manera de solucionarlo. Y un tema que no es menor, que me parece algo que es muy importante, la policía, la Guardia Urbana deben estar bien equipadas. Acá, digamos, las policías municipales en el mundo tienen chalé con antibalas, tienen incluso pistolas con uso de balas convencionales. Y eso me parece que es algo que debe incorporarse sobre todo con la situación en la que estamos. Y no hay que olvidar que cuando se discutían los chalecos antiperforación que tiene nuestra Guardia Urbana, tuvimos aquel episodio en el parque en donde lamentablemente dispararon a dos de nuestros oficiales y justamente en esa zona. Y la verdad que toda la fuerza de seguridad en todo lo operativo deben tener chalé con antibalas. Por lo tanto, creo que es muy importante, y esto lo hablé con el Ministro también de Seguridad, el buen equipamiento y obviamente la autorización a nosotros también de que podamos llevar adelante todos los elementos para desarrollar de la mejor forma la tarea. Porque nosotros somos auxiliares. Y muchas veces también podemos ser auxiliares de algún pedido que la justicia nos puede hacer, por ejemplo, para colaborar con dos o tres oficiales para ir a hacer tal o cual intervención. Estamos nosotros en condiciones, pero entiendo que debemos aceitar mejor el sistema. Hoy en día hay ciudades en donde la denuncia se la puede hacer, el mismo oficial trae un papel al lugar, se firma y en dos minutos se hace el procedimiento, por decirlo. Me parece que tenemos que tener esa celeridad. Debemos aceitar todo el procedimiento para generar un esquema de seguridad. ¿Qué respuesta ha tenido por parte del Ministerio de Seguridad a estos pedidos que usted menciona? Bueno, estamos conversando. Nosotros, como te digo, la brigada de investigaciones ya es un paso muy importante y estamos muy agradecidos. Hemos logrado muchos objetivos y seguimos avanzando. Pero obviamente a sabienda, como digo, que nosotros no garantizamos nunca el 100%. Sencillamente esto es una situación de haber generaciones, de situaciones que se han dado en toda nuestra provincia y hoy hay que comenzar a trabajar de manera interdisciplinaria. También hay que llegar con la gestión y con lo social a los lugares más vulnerables de la provincia y del municipio. Pero una vez que se da a la Comisión del Hecho, se debe aplicar la normativa como corresponde. Y también es allí donde nosotros queremos colaborar, como digo. El resultado es bueno, digamos, vamos avanzando. Lamentablemente la falta de recursos económicos, por decirlo, es una constante, por llamarlo de alguna manera. Hoy administramos con muchas dificultades, como le ocurre a casi toda la familia de nuestra provincia. Pero por sobre todas las cosas, creo que vamos avanzando. Y nosotros hicimos un remate de maquinaria usada de la municipalidad, recaudamos cerca de 1.200.000 pesos, si mal no recuerdo. Y todo ese monto lo vamos a destinar a equipamiento de seguridad, que si bien no soluciona nada, pero es un pasito más también en esto que tenemos. Y obviamente, como estrategia, como lo había dicho en algún momento, queremos aumentar los guardias, pero bueno, la situación económica también requiere que hagamos una buena planificación. Y en este año, más que aumentar la guardia, vamos a ser más contundentes en los trabajos de hora. Hoy estamos trabajando de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 2 de la mañana, a 12 de la noche, hasta los viernes, y hasta las 2 de la mañana, los sábados y domingos. Y queremos ver si podemos... ¿Cuántos guardias tienen? Tenemos alrededor de 62 guardias. Más, generalmente hacemos controles con inspectores de tránsito, con inspectores de transporte, por lo tanto es un control... Y muchas veces también interviene la policía, digamos, son controles preventivos, como le llamamos. A veces también está la alcoholemia, digamos. Lo importante es, digamos, tener controlados todos los accesos, y ese es uno de los objetivos que estamos buscando, y que es lo que hacen todas las ciudades modernas como para prevenir el delito, digamos. ¿Qué respuesta le da usted a la familia Villega, que hace mucho hincapié en toda la tragedia que vivió en la gestión municipal respecto de seguridad? Bueno, hay que entender todo el contexto, y ellos tienen todo el derecho de decir lo que quieran, digamos, además tienen buena relación con el gobierno de la provincia, así que es entendible, y me parece que no merece ningún juicio por parte mío, ni tampoco sería válido llevarlo adelante. ¿Usted habló con el papá de Valentín? Dice que no podía hablar con usted, que usted no lo recibía. Sí, sí, no, eso no fue así, pero como te digo, eso me parece que ni corresponde que haga algún comentario, porque mis acciones fueron humanas y personales, y no fueron públicas, ni tampoco hice ninguna opinión en términos de acercarme o no, mi conciencia y lo de ellos lo saben, y me parece que eso es lo más importante, digamos. Y después, obviamente, en el dolor, yo lo conozco a toda la familia, lo conozco al abuelo de Valentín, al padre, a Luciano, que compartimos el Consejo Deliberante, y bueno, por supuesto, es un momento muy doloroso, muy doloroso, y es entendible que puedan expresar cualquier tipo de comentario, digamos. Ahora, que mi secretario de Seguridad, que tiene 11 meses en el cargo, sea el responsable de la inseguridad en la provincia de Tucumán, me parece que se lo puede decir, pero me parece que es una valoración que no se condice con la realidad, digamos. Bien, cambiamos un poco de tema, vamos a hablar un poco de la situación política. Hoy se renuevan las autoridades del Consejo, aparentemente serían renovadas, y sería una sesión relativamente calmada. Relativamente calmada, sí. ¿Qué relación tiene con esta mesa? ¿Espera que sea de esa manera? ¿Viene trabajando relativamente bien con estas autoridades? Sí, pero mire, la verdad que nosotros, para nosotros es muy importante este fallo en muchos aspectos, porque se dijo todo, me acuerdo que incluso acá en este medio también lo llevó muy de cerca al caso. Claro, estamos hablando de la imposibilidad que tenía de asumir Aranda. Aranda llevábamos un año queriéndolo hacer asumir y pedían un certificado, lo dábamos, pedían el domicilio, lo dábamos, pedíamos. Y la verdad que era operaciones tras operaciones y decíamos nosotros no nos dejan asumir y algunos todavía decían que no, que hay que respetar. ¿Usted cree que hay operaciones políticas de la oposición, del peronismo, de dónde? Y en aquel momento el que jugó muy fuerte fue Jaldo, digamos, ¿no? Bueno, pero el tiempo va acomodando las cosas y hoy es una buena noticia para nosotros y quizá no sé si tanto para él. Pero me parece que sobre todo el Consejo comenzó a funcionar en aquel momento. Nosotros planteamos exactamente que al no dejarnos asumir, la sesión en preparatoria permitía la incorporación de Aranda, seis concejales, y se votaron los temas, entre ellos la mesa de conducción, el presidente, y desde allí creo que se puede haber dicho muchas cosas, pero lo que no se puede negar es que estamos transformando la ciudad. Y cuando estamos transformando la ciudad, yo, como le digo al presidente, que hoy además damos una muestra, porque él claramente trabaja para el gobernador Mansuri, o sea, tenemos una relación madura, seria, el otro día vino, me hace críticas como corresponde, yo la asumo de esa manera también, él muchas veces lleva adelante críticas de gestión, y eso me parece absolutamente válido. Lo que no me parecía válido era que antes, en la situación anterior del Consejo, cualquier movimiento que yo hacía, si tenía que representar a mi municipio para firmar un convenio en Buenos Aires, me querían correr el secretario de Gobierno, el secretario del Jefe de Gabinete, y era la verdad un papelón que salió muchas veces en los medios, que obligó a que muchas gestiones del municipio no se pudieran, no es no llevar adelante, sino que perdemos mucho tiempo en esa politiquería que tanto daño hace y que a la sociedad no le interesa. Entonces después de poder solucionar ese inconveniente, de poder tener un buen diálogo, pudimos llevar adelante muchas acciones, y en ese sentido hoy trabajamos, a pesar de que, como le decía, somos de dos partidos distintos, y él, hablo por el presidente del Consejo, lleva adelante muchísimas críticas a la gestión, y a mí cuando me dicen, ¿cómo podés tener buena relación con alguien que te critica? Yo digo, eso es sano, eso es la democracia real, eso es lo que buscamos, nosotros no queremos manejar control remoto a nadie, al contrario, y yo como consejero fui muy crítico de esas cuestiones, más, incluso muchas veces renegaba de que el oficialismo era muy duro, elegía su mesa y ganaba 6 a 4 todo. Hoy en día se da esa situación con la que usted arrancó, y a mí me parece que es muy positivo, digamos también, de que se puedan dar situaciones, digamos, de discusión. Pero con respecto a la mesa, creo que se va a mantener igual, y es lo que a nosotros, a mí personalmente me gustaría, porque hicimos un muy buen trabajo, y además están todos los sectores, digamos, y por sobre todas las cosas, después de tanto tiempo, en donde se criticó mucho, en donde hubo muchos que decían que no correspondía aquel movimiento, incluso hubo algún concejal que decía que si salía la sentencia iba a renunciar, que por supuesto no creo que lo lleve adelante, pero queda muy claro, hoy la justicia a 10 meses, por suerte del próximo proceso electoral, nos da la razón y muestra la clara de que nosotros tuvimos una oposición absolutamente irracional, que hizo algo que está fuera de lo que tiene que ver con un país republicano, o con un país con buena práctica y norma, así que la verdad que a nosotros nos pone muy contentos. ¿Y qué va a pasar en el año electoral? Porque sabemos que por ahí las relaciones, sobre todo en esos cuerpos donde hay tantos miembros de la oposición, por ahí suelen tensarse en esos años, ¿no? En el Consejo de Liberantes. Con el municipio en particular. No, los procesos electorales se dan entre candidatos. Acuérdese lo que le digo, que los últimos dos o tres meses no sesionan los cuerpos legislativos. No, pero me refiero a denuncias, a polémicas. A nosotros nos han dicho de todo. O sea, eso, yo siempre lo digo, eso era un elemento que quizá no lo vimos al inicio porque... Porque en su época tampoco sesionaba el Consejo y era un lío igual, digamos. No, me refiero al tema de los ataques, denuncias y todo esto. Nosotros tuvimos muchísimas, pero cada una la fuimos desacreditando, fuimos poniendo la cara. Y además hay que entender, Llerba Buena es el segundo municipio en importancia de habitante de la provincia, el municipio donde vive el gobernador, donde viven senadores, donde viven diputados, muchos legisladores, algunos intendentes, a pesar de que tiene solamente uno. Por lo tanto, es un municipio muy importante y todas las denuncias y todas las cuestiones tienen que ver con esa importancia del municipio, no con mi persona. Si yo no ser intendente, no tendría ninguna de las denuncias. Pero al ser intendente de este municipio, obviamente la exposición da eso. Pero a nosotros creo que todas esas acciones nos han fortalecido y creo que vamos a llegar muy bien para el año que viene como espacio político. ¿Por seguir en el municipio? Hoy hay que preocuparse más por generar en términos políticos la fórmula de nuestro espacio, que me parece muy importante. La fórmula... El gobernador y vice. Sí, sí, sí. Ahora se observa... No, no ve que esté cerca, digamos, o que haya una figura. Sí, sí está cerca. Sí está cerca. Hay que acomodar dos cositas nomás. Porque justamente se ve que se va acomodando el oficialismo y se va armando una oposición que no es Cambiemos. No, yo creo que al contrario. Nosotros estamos... Vestime despacio que estoy apurado, decía Napoleón, y vamos tranquilos. Creo que en marzo vamos a tener ya una fórmula, digamos, en términos públicos. Pero me animaría a decirte que hoy hay que... Digamos, están dos personas que estamos haciendo todo para ponerse... En Cano y Elías de P. Exactamente. Sí. ¿Esa podría ser la fórmula, dice usted? O Silvia Cano también, digamos, las dos. Yo creo que acá lo importante es que tenemos que aprender de todas las situaciones que hemos vivido, de los errores, de las cosas buenas, de los aciertos. Tenemos gestiones para mostrar. O sea, la hipótesis de no saben gobernar. Creo que por lo menos nuestra ciudad, Concepción, Bellavista, hemos fulminado esa hipótesis como radicales. Germán ya lo venía haciendo de antes. Y hoy tenemos el gran desafío de poner de acuerdo estos dos actores que son nuestros encima, que además nacimos el otro día, teníamos una reunión entre nosotros. Yo decía, desde el 2009, me acuerdo cuando iniciamos, o en ese momento cuando José fue el primer senador y Silvia la segunda, era inimaginable la posibilidad que hoy tenemos, digamos, de poder construir una buena alternativa donde creo que hay que dejar de lado algunas cuestiones que son menores, digamos, que deben servir para lo que estamos buscando que mucho más que cualquier cuestión personal. Hay una posibilidad de una construcción sólida teniendo en cuenta la situación del propio partido, ¿no? O puede partirse también la UCR como le está pasando al peronismo. Digo, con el sector, hay un sector muy fuerte de legislador García, y Valdez y demás. Nosotros no lo vamos a controlar. ¿Está muy cerca de quién, perdón? De Jaldo, no lo controlo nunca, no lo vamos a pretender controlar. O sea, usted liga... No me va a hacer la nota en seis meses diciéndome salen dos candidatos, eso es algo absolutamente, digamos, válido, lo va a hacer, seguramente o Ariel o alguno de los que está en ese espacio pretenderá buscar su candidatura, pero eso, digamos, yo estoy hablando en términos de competencia. usted alinea esa parte de la UCR al gobierno. No lo doy afuera ni adentro, creo que no sé, puede hacer cualquier cosa, puede terminar con... No sé, no me preocupa eso, no creo que sea necesario para llegar al gobierno de la provincia como... Porque lo viví, digamos, o sea, que se te den vuelta cuatro y tú en la sentencia de ayer... porque usted se le da la particularidad en el consejo que hay concejales radicales que son oposición. Tres han llegado conmigo y con José Cano y el otro día estaban, bueno, haciendo lo que todos han visto, digamos, ¿no? Seguramente aumento a corto plazo y a largo plazo te quedarán, digamos, bueno, se medirán las elecciones como ocurre con la dirigencia política, pero en términos de lo que es la construcción de la fórmula de gobierno, me parece que tenemos una gran oportunidad, lo que estoy diciendo se lo dije también a los dos y me parece, a José y a Silvia, me parece que tenemos ahí que coordinar y llevar lo mejor para Tucumán. Tenemos que aprovechar, yo creo que Yerobuena tiene algo para aprovechar el proyecto, Concepción tiene para aprovechar el proyecto, Bellavista tiene para aprovechar el proyecto, hay muchos tucumanos que tienen para aprovechar a nuestro proyecto político y aquí está la mayor, digamos, cuestión en términos de competitividad. Tanto Jaldo como Alperov nos están haciendo un favorcito y seguramente uno de los dos saca 100.000 votos. Eso le estaba por preguntar si la división del PJ los beneficia directamente. Por supuesto, sí, sí, sí. Pero no la división, yo creo que la vanidad del amigo Jaldo, creo que él es un constructor que al que lo ve al frente lo ve como enemigo y creo que hoy es positivo para nosotros esa subestrategia, le llamemos, digamos, ¿no? De hecho, la legislatura de Tucumán es la más cara de Tucumán y ahí se basa la estructura. ¿Cree que puede darse lo que se viene diciendo siempre que es justamente el efecto yerbabuena? Siempre de alguna manera se atribuye... Nosotros tuvimos otros candidatos también, ¿no? Por eso, pero sin menopreciar su triunfo. No, está claro, al contrario, yo con tal de haber ganado ya está, digamos. Siempre se habla de que esa división del peronismo terminó beneficiando también. Por supuesto, sí, por supuesto. Viniendo de la oposición con un oficialismo siendo gobierno que usted pueda llegar al poder. Es muy factible, es muy factible, digamos, cuando se violentan algunos códigos que me parece que ocurrió en el frente político se llevan adelante acciones que quizás electoralmente no le van a convenir a ellos en lo colectivo, pero sí nos ponen a nosotros en una situación en donde justamente, hablando en términos estrictamente políticos, tenemos que ser inteligentes, abrir los ojos, armar una buena estrategia, creo que llegar hasta marzo para que veamos la mejor fórmula con el mejor equipo de gobierno para los tucumanos y plantear una estrategia a 20 años de crecimiento y desarrollo de la provincia y obviamente esta pelea que se está dando entre los actores del peronismo indudablemente también nos puede servir. Sacándonos un ratito del tema político, quería preguntarle por las obras, ¿qué obras se vienen para los vecinos de Llarvabuena para el año que viene? Bueno, ahora estamos, por ejemplo, culminando más de un kilómetro en San José, que es la zona más potergada del municipio, desde el barrio San Expedito hasta el camino del Perú, ya lo estamos terminando, estamos llevando adelante todo un, digamos, el proyecto principal que tenemos nosotros ahora, habiendo, no digo saneado porque es una constante el tema del bacheo, es, queremos poner semáforo y pintar la ciudad, señalizarla, digamos, ¿no? Tuve la oportunidad hace poco tiempo de estar afuera y realmente las ciudades modernas hablan y me parece que es el gran desafío, ¿no? Que las ciudades puedan, digamos, indicar cuál es la senda peatonal claramente, que nosotros tengamos a su vez la posibilidad para poder educar la ciudad, digamos, bien delimitada y bien marcada y me parece que ese también es un desafío para poder ordenar el tránsito también. Sí, bueno, ese es un tema que ya en Llerabuena se está complicando como acá en el municipio de la capital. Sí, por supuesto. Sí, además, nosotros en Llerabuena tenemos la cualidad de que cuando nos juntamos tomamos un café queremos estacionar en la puerta de la mesa. Claro, bueno, eso es muy del tucumano en general. Claro, claro, sí, pero bueno, son normativas, el mundo se está cuestionando el tema de la movilidad, el transporte urbano y la cosa no viene por el tema del auto, digamos, ¿no? Entonces me parece que nosotros no podemos ir pensando, por ejemplo, nuestra ciudad tiene, debe ser una de las pocas ciudades en la provincia que tiene más de dos autos promedio por familia. Claro. Promedio, ¿no? Claro, Porque habla algunos que tienen cuatro o cinco autos y otros que tienen uno o no tienen. Claro, más de dos autos por familia. nosotros tenemos una plaza, vehículo. Mirá vos. Yo siempre le digo cuando discuto sobre la coparticipación, si nosotros cobrásemos el impuesto al automotor, estamos del otro lado. La mayor cantidad de autos importados la tenemos en nuestro municipio, digamos. Pero bueno, tiene que ver, digamos, con nosotros también tenemos que adaptar la gestión y por eso también delimitamos las hollavas, las esquinas y tenemos una idea que también esto te lo anticipo acá, de modificar la cuestión de lo que hoy es el cepo. Hemos visto, digamos, distintas irregularidades y queremos hacer una nueva licitación en donde la empresa se comprometa a llevar adelante una señalética también en esta idea de señalizar la ciudad, de tenerla, digamos, de que todo el vecino que entre, por ejemplo, por la avenida Perón sepa que a tantos kilómetros está el jardín botánico, la reserva del comoye, o sea, hay montones de valores agregados que tenemos que realmente si uno no es del lugar no los conoce. ¿Y cómo va a ser lo del cepo? ¿Entonces va a desaparecer? No, queremos relicitar, queremos, digamos, se va a volver a llamar para la licitación. Queremos ver si por intermedio del consejo que está analizando la cuestión se da de baja esta empresa y hacemos algo serio. denunciada, con mucha... O sea, no puede ser el sistema, además, hay cuestiones, por ejemplo, hay calles en las cuales no tienen señalización, el vecino no sabe si tiene que mirar el auto para el este o el oeste y se pone en el cepo. Claro. Entonces, es como, y obviamente, el culpable de todo... ¿Por qué es recién ahora? ¿Cómo? ¿Por qué es recién ahora? No, hay que juntar todos los elementos. ¿Por qué es recién ahora la sentencia? Si hubiera sido por mí que salga 24 horas... pero esto quizá lo tiene más en sus manos. Sí, pero tenemos que ser inteligentes ¿saben por qué? Porque nosotros... ¿Hasta cuándo tiene concesión? Nosotros, por ejemplo, cambiamos todo el sistema de recolección de residuos. ¿Estamos? Tenemos todo. ¿Por qué hemos esperado? Porque tenemos que ser conscientes que cualquier acción que no sea bien pensada también en términos jurídicos nos puede significar después un costo económico. Más grande, claro. Nosotros, por supuesto, que hemos comenzado a gobernar pero como proyecto colectivo entiendo que a Yerobuena le quedan muchos años para que nosotros podamos transformarla y para ello, por supuesto, necesitamos también tomar decisiones que sean consecuentes, digamos. ¿Estacionamiento pago también puede ser otra medida? Tenemos la idea de llevar adelante un proceso de licitación. Callejero, por supuesto. No callejero. Nosotros tenemos la idea de traer algunas cuestiones digitales. Me parece que sería interesante... ¿Con el celular, por ejemplo, directamente? Sí, totalmente. Con el celular, con modo IQ, con tarjeta de crédito, o con algún tipo de tarjetita muy chiquitita que se carga cuando se carga y como la tarjeta ciudadana... Claro, claro, claro. Me parece que sí, hay que ir tomando acciones que han desarrollado otras ciudades, digamos. Me parece que en ese sentido el tránsito y toda la señalética y todas las cuestiones nos van a terminar ayudando también a disminuir a los agentes de tránsito, el tema de la alcoholemia. Pero, por suerte, hoy las instituciones educativas vienen trabajando el tema de la seguridad vial y yo creo que en 10 años se va a ver una sociedad mucho más culta y mucho más segura en términos viales que eso... Es allí donde tenemos que apuntar, digamos. Algunas veces yo entiendo que así como los periódicos dan noticias todos los días, hay problemas que no se pueden resolver todos los días y que requieren muchos pasos para complementar. ¿Qué pasa en la Plaza Vieja que está vallada? Estamos llevando adelante una obra de revalorización, es una plaza histórica, es la primera plaza de la ciudad, una plaza que estaba desde nuestro punto de vista medio venida menos y hoy en coordinación con los chicos de la zona, con la familia de la zona, estamos llevando adelante una obra que va a revalorizar la plaza, va a permitirle... No sé si usted ha visto la Avenida Perón que estamos incorporando algunos juegos, o alguno... Bueno, la idea es hacer algo similar en todas las plazas, iluminar, y bueno, en la Plaza Vieja queremos que sea un punto de referencia en ese sentido y por eso es que estamos trabajando y que calculo que dos, tres meses va a durar la obra por lo menos. Estuvieron bajando también las alturas de algunos reductores de velocidad sobre Avenida Perón, ¿verdad? No, estuvimos coordinando, arreglando... Vi que había algunos ahí de trabajo también. Sí, 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 y pintándolos bien y bueno, lamentablemente, como te digo, el tema de la seguridad vial es muy importante, es un tema que hay que trabajarlo, nosotros hacemos control y muchas veces no alcanza, pero debemos bajar entre todos, o sea, no podemos tener tanta alta, mirá lo que te digo, tasa de nuestro sistema de salud recibir personas con lesiones en la cabeza, es tremenda la cantidad. Si uno habla con los médicos del Padilla, del Centro de Salud, realmente, si uno lo pone en términos numéricos, es más barato salir a regar al casco o salir a hacer campaña de prevención que recibieron los sistemas de salud y por supuesto, por supuesto que sí. Cuando las ambulancias uno dice, no, ¿dónde están las ambulancias? ¿dónde están las ambulancias? Y bueno, son las falencias nuestras como sociedad las que muchas veces hacen que seamos poco eficientes. Tenemos alguna pregunta, una preguntita que nos ocupamos. Pedro Rothger dice, ¿hasta cuándo sigue la pérdida de agua desde el mástil? Qué linda pregunta, la SAT. Usted me tenía que preguntar, ¿no quiere municipalizar la SAT? No, porque yo ya dirige la SAT, lo vuelvo a decir por acá delante de ustedes, y me hago cargo, así como hicimos la GUM, nos hicimos cargo de sistemas de recolección, creo que la SAT es estratégico, digamos, todas las calles se rompen, no va a creer que a mí es algo que me gusta, se comprometieron desde la SAT a un desobstructor desde febrero de principio de año cuando yo hice el primer planteo de la municipalización, hasta el día de hoy no tenemos respuesta, el mismo director de la SAT hizo referencia de que Yerobuena es uno de los que más paga, por decirlo, a la sociedad de la SAT y me parece bastante injusto lo que está ocurriendo, así que vamos a volver a intentar a ver si podemos municipalizar el servicio o coordinar y si no, honestamente, me comprometo a hacer todas las acciones, yo no voy a permitir que pasen los cuatro años y dejen mano que corra el agua porque como se lo dije a lo de la SAT, nosotros hacemos mucho esfuerzo, nosotros limpiamos las calles, limpiamos la ciudad, hemos comprado camiones por valores muy importantes del bolsillo de los vecinos y la verdad que un chorro de agua, una cloaca y ¿quién es el culpable? Claro, de nuevo, digamos. Victoria Sofía Albornoz tiene dos consultas, dice, cualquiera pinta de amarillo el cordón de la vereda en Yerobuena particulares y negocios, ¿quién autoriza eso? Dice, además lamentable la inseguridad, eso por un lado, por otro, dice, ¿por qué no se conectó el tramo pluvial de la avenida Conquija con Solano Vera se sigue inundando la zona? Sí, vamos por partes, vamos de atrás para adelante, Solano Vera y a Conquija. Sí, claro. Bueno, Solano Vera y a Conquija está el mástil, hay que hacer un trabajo en el mástil que va a durar casi dos meses, muchos de los comerciantes porque acá también hay una cuestión social, nos piden que se trabaje después de la fiesta, lo cual puede ser algo racional. Claro, porque va a quedar bloqueada toda esa zona, digamos. porque realmente se rompe todo el sector del mástil, se cava como se había cavado en la zona de Solano Vera y por eso la obra está como está, digamos, y bueno, por supuesto, el que vive lejos quiere que la terminemos, el que vive cerca, y esto es así, desde que iniciamos la obra, esta obra fue, digamos, una intervención quirúrgica, por decirlo, de la ciudad que la terminó partiendo por kilómetros de kilómetros y obviamente trajo sus traumas, digamos, pero es muy importante que siempre estuvimos conversando bien o mal con los comerciantes intentando generar el menor daño, pero sabiendo que cuando terminemos esta obra va a ser un gol para toda la zona, no tan solo para el municipio, digamos, y esto lo digo con total sinceridad, digamos, si no, si hubiésemos creído que con esto perjudicamos, no lo hacemos, pero nosotros sabemos que esto es una inversión de más de 1.200 millones que va a impactar directamente a todos los vecinos y donde se hizo la obra no tuvimos problemas, por supuesto, si uno va a sacar la foto al mástil y sí, obviamente, si no pasamos por ahí, digamos, está el proyecto, está la traza, pero no se hizo, no se metió ni una pala. ¿Y lo del cordón amarillo? El tema de los cordones, bueno, justamente la empresa del CEPO es una de las que está habilitada por la ordenanza para pintar. Es uno de los problemas que tuvimos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros pintamos 15 metros o 10 metros desde el punto de lo chava y la empresa le metió en algunos puntos 40 metros, 30 metros. Claro. Todas esas irregularidades son las que sirven para poder decir, mire, usted no ha cumplido. Claro. Porque usted se está aprovechando de una posibilidad, digamos, y la administración requiere responsabilidad. Y bueno, por eso, pero todas esas acciones nosotros deberíamos o debemos ir acreditándolas para poder nosotros, con el tema de la recolección, hubiera sido muy oneroso tener que pagarle a una empresa por la indemnización más la compra de los camiones. Claro. Entonces hubiera sido una buena acción política, un buen título, por decirlo, de 24 horas y después hay que... Claro, hay que pagar. En cambio ahora estamos ordenando y vamos haciendo todas las cosas que nos hemos comprometido en campaña, las vamos cumpliendo, las vamos haciendo y hasta incluso los sueños como esta obra de 1.200 millones que nosotros decíamos es difícil pero vamos a hacer todo lo que se pueda para traer y la trajimos con 100% de financiación externa. Gracias, Intendente. Muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo para hacer el charlado pero bueno, vendrán a otra oportunidad. Así va a ser, como siempre. Muchas gracias.